Yo no soy ningún malagradecido Le regalamos una moto Porque hay personas que te dan cosas, huevón, solo para sacártelas en casa La mala, la re mala Pero me empezó a amenazar de una manera que no lo hace nadie No, niñez, me mandas la moto hoy Yo te la mando La mando a recoger con la policía Pero con los rey, huevón, como es la calle, perro ¿Por qué están peleando Nicolás Arrieta y Huescol? Hasta hace unos días eran amigos, pero ahora no se pueden ni ver Y hasta se han amenazado ¿Quién tendrá la razón en este caso? Yo no soy ningún malagradecido No es ser malagradecido una persona que va sin intención de nada a ayudar a un pana Como digo, yo fui al lugar donde él tenía su negocio de motos Solo porque quería ir Él no me había dicho, vení, compra una de té O vení, te voy a regalar una de té Nunca, yo solo fui porque quería ir y ver lo que él tenía ahí El caso es que él me regaló una de té Me regaló una de té, que yo soy muy agradecido con él, huevón, todo Pero desde que me regaló esa de té, perro Yo siento que usted tiene que tener muy bien claro a quién le va a recibir algo Porque hay personas que te dan cosas, huevón Solo para sacártelas en cara Que, ah, que le voy a quitar la moto Y yo, hey, man Yo oí por ahí algo que me había dicho Y ahorita justo me dice cosas Que ahorita muestro pruebas de todo Que yo digo, perro, este man, ¿qué le sucede? Resulta que él me regaló la moto Y yo la moto la tengo aquí en el garaje Ustedes ven que la moto está en el garaje Esa moto todavía tiene los papeles de ellos ¿Me entienden? De su local o de alguno de ellos Yo no he hecho el traspaso de los papeles Yo no he hecho el traspaso de los papeles Porque primero Siento que no era lo necesario Porque la moto está ahí parqueada Y solo la usamos, huevón, en la parcelación Lo saben mis amigos Lo saben todos Nosotros no sacamos eso fuera de la parcelación Por lo tanto, nunca una foto multa Nada O sea, nada le va a afectar eso ¿Me entienden? Pero me empezó a amenazar De una manera que no lo hace nadie Mientras que Nicolás dice que solo quería Que firmara los papeles de traspaso Pero Wesco no quiso hacerlo Así que quiere la moto de vuelta Este man que le dimos la confianza Lo traímos hasta la casa Lo llevamos hasta la casa Salió peor que la libra, ¿no? Publicando vainas Le regalamos una moto No publicamos nunca el reel Van a España La mala La re mala Que haga lo que él quiera Le pedí que firmara los papeles de la moto Que le regalé Sin compromiso No subió en una historia Nada Una loca Peor que la libra Mis muchachos se fueron a llevar la moto hasta Medellín ¿Ustedes creen que le invitó un café? Que les invitó Los invitó a desayunar Que pagó la grúa para llevar la moto No, la pagué yo Los pelados no les dio ni un agua ¿Para millonario de qué? Y le mandamos la moto hasta allá en la grúa Esto ha generado tanto revuelo Que hasta usuarios de diferentes plataformas Han sacado parodias Entonces que Huescol Sabe que me vuelve mi moto Va a parar duro Sabe que Nos paramos al baile Entonces como quieras quiero Sabe que es una de té Yo la de té No la doy así nomás Me la devuelve piro Que ya no la quiero dar Pues a parar por mi moto Si no lo cojo Lo prendo Lo prendo así con esta piz... La de silicona caliente Piro Estoy espero volado Huescol muestra cuando llamó a Nicolás Y así le respondió Y los seguidores de él Que ven las historias No están viendo este lado El de la faceta Bro, pero otra... Bro, pero otra... No hay problemas No, a ver nada Mándame la moto Mándame la moto Me la pones acá en Bogota Hoy O firma O la madre Me reportan como roba Porque es que huevón Es un negocio que se hizo Un detalle que yo te hice A ti con respeto Con cariño Yo sé Yo te la mando Como quieras Con la policía Pero es que... Pero que... Pero esperate, bro Es que... Bro, me vas a... Uy, perro Uy, madre que hace más Es peor que una novia fea A la que uno le fue infiel Con una discoteca En una noche de locura Continúa diciendo Que tiene la dirección De la casa de Wescol Que aprenda a ser hombre Y responsable Seguro no la manda Quédatela Rompera Haz lo que quieras O firma los papeles Pero huevón Yo tengo tu dirección María Te la vas a... Firma los papeles Firma el traspaso ¿Qué te costaba? Ni mierda Era una tarea Eso es lo que hacen los adultos Van a una tarea Y firmar un papel ya Estás hablando mal De mi negocio Diciendo que Que mis motos son malas Y no sé qué El que se cayó en la moto Fuiste tú En la moto Tú La dañaste Yo te la mando a arreglar Huevón Estás bien Que necesitas un médico Papi yo estaba pendiente De ti Huevón La cagaste duro conmigo Wescol enseñó otra llamada Donde se escuchaba Nicolás ya muy alterado Llamando a la moto ¿Qué? Ya, ya la mandé Pero estás llamando La mandan ahorita En la mañana Pone abogados Y todo Perrito Sí Mande abogados Piro Como ves Cómo sería Mándelos Piro Pero tranquilo Porque estás así alterado ¿No? Piro Con los re Como en la calle Perro ¿Tú dónde te criaste? ¿Tú quieres de verdad Guerrear en la calle? ¿Eso es lo que tú quieres? ¡Me hagan calles en calles! ¿Quieres que yo meta los c***os? ¿Quieres que yo meta los c***os? Sí, métalos Métalos perro Ah, bueno Ah, bueno Entonces si vos quieres pelear en la calle Peleamos en la calle Papi, vamos a pelear en la calle Pregunta en la oficina por mí ¿Cuáles c***os vas a meter? ¿De dónde? ¿De quién? ¿De quién? ¿A quién? ¿De quién? Piro ¿Ya los controlaste todos? ¿Los controlas a todos? ¿Pero ya? Ella, ya te mandé la moto ¿Pero por qué sigues alterado Si ya te mandamos la moto? No, huevo No, no, no Es un show ridículo, huevo Pide disculpas ¿Qué? Yo tengo que pedir disculpas ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber En los comentarios Siempre Lo más top de internet Lo encuentras aquí En lo más top